Y recuerde, si no lo sabe, consúltenlo en la U. Me gustaría saber si yo como particular puedo acceder a la biblioteca de la Universidad del Valle. Pensando que es una biblioteca universitaria, pero el fin último es ser una biblioteca pública. Atendemos todo el personal que llegue de cualquier parte de la ciudad y de la región. Considerando también que somos la mejor biblioteca del churo occidente colombiano. Entonces atendemos cualquier tipo de persona, de colegios, de universidades, un ama de casa, un obrero, cualquier persona que tenga deseos de investigar y conocer algo más, es bienvenida a la biblioteca y lo atendemos. Los estudiantes de colegios pueden venir y se les da un carnet de visitante y con eso pueden consultar dentro de la biblioteca y sacar fotocopias y utilizar todo el material. No se les cobra nada. A los estudiantes de instituciones privadas, como universidades privadas, nosotros les cobramos 2.000 pesos por día de consulta. Con esos 2.000 pesos pueden estar todo el día en la biblioteca, consultar, sacar fotocopias y pueden utilizar los servicios. Tenemos un convenio a nivel regional con todas las bibliotecas, que si un estudiante de otra universidad quiere llevarse un libro prestado, no es necesario que pague. Viene con los datos del libro que quiere que se lo prestemos y cada estudiante de cualquier otra universidad de aquí, de Cali, puede llevarse dos libros prestados. Y los prestamos por 8 días. Ya las otras personas que vengan solo pueden consultar dentro de la biblioteca. Hay material muy valioso que nadie tiene en el país y es muy importante que la gente lo conozca. Los investigadores de la región, no solo de universidades, hay investigadores de instituciones privadas. Hay material muy valioso, publicaciones muy valiosas. Entonces los invitamos a que vengan a nuestra biblioteca o pueden acceder a través de la página web de la biblioteca y ahí también pueden entrar a nuestro catálogo y conocer el material bibliográfico que tenemos.